Y nos encontramos ahora desde la Embajada de Francia con el señor Embajador de Francia acá en la República Dominicana, el señor Didier y yo me siento muy feliz de estar acá y más que nos va a comentar usted de este evento tan importante que ya viene en su sexta edición en el país que es Gout de France o Gout de France, lo dije bien yo. Sí, entonces, Sabor de Francia es un evento mundial que va a reunir a más de 4.000 cocineros en el mundo entero en los cinco continentes. Se trata de servir una cena francesa en los restaurantes que participan del programa y aquí en la República Dominicana estamos muy enfadados en tener como 19 restaurantes que son parte del programa entonces el 21 de marzo, por la noche, se va a servir una cena francesa en estos 19 restaurantes y más de 4.000 restaurantes en el mundo entero. ¿Eso es solamente en el país? ¿Sería solo en Santo Domingo o también estará disponible en otros restaurantes del país? No, está disponible también en Santiago, en las terrenas, en el Tintacar. Ah, interesante. Pero ahora yo necesito que usted nos diga qué es lo que podría caracterizar una cena francesa para aquellas personas que no tienen conocimiento de eso. Bueno, es una aspiración para servir una cocina de calidad, digamos, en el sentido de realmente usar productos frescos, en la temporada, que son espectrosos del medio ambiente también, porque este año se trata de la cocina responsable. Y entonces, bueno, hay que tener un buen chef, ¿sí? Claro. Pero, a pesar de todas las tradiciones locales, se puede realmente inventar cosas, recetas, de cualquier manera. Se puede incorporar tradiciones del país. Hay que servir una cena completa, digamos, con un aperitivo, una entrada, un plato fuerte, bueno, quesos, por supuesto. Claro. Nosotros vamos a usar los quesos y postre y, si es posible, pinos y champaña, pues... Claro, que nunca puede faltar para nada en una mesa, en una cena francesa. Yo quiero que usted me diga, ¿cuál sería la recomendación para aquellos que nos están mirando ahora en Tips TV de ese plato que no pueden dejar de probar francés? ¿Un plato francés que a usted le guste? Bueno, por ejemplo, todo lo que se hace con pollos, varias maneras de tratar los pollos. Y entonces, una especialidad francesa también, de cocinar en el estilo francés, con coco van, pollo con vino. Con vino. Y es un ejemplo. Me imagino que hay muchísimas cosas, muchísimos platos, pero bueno, yo quiero que ahora usted invite a todos los televidentes de Tips TV para que puedan disfrutar de este día tan importante en la gastronomía francesa, el 21 de marzo. Les invito a disfrutar de la cena francesa en ocasión del Club de France, el 21 de marzo, en todas las ciudades del país. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, vámonos con algunas imágenes de lo que pasó el año pasado, no solamente acá en el país, sino en todo el mundo. Pues tenemos que recordar que este evento se realiza el mismo día en todo el mundo, en honor a la gastronomía francesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Merci beaucoup. Bon appétit. Seguimos. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!